Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a crear índice de tablas, índices de figuras y el índice general que estamos acostumbrados a ver este vídeo te va a ayudar muchísimo si tú estás desarrollando tu proyecto de tesis, tecinas, informes, etc. Lo que vamos a ver a continuación miren acá tenemos como ejemplo yo ya lo tengo funcionando primero te explico todo lo que vamos a hacer y después vamos a pasar a realizarlo desde cero paso a paso desde lo más básico para que tú puedas comprender y no tengas ninguna inconveniente bien yo tengo acá miren acá en las hojas el índice de tabla miren acá lo estoy señalando el índice de tabla el índice de figura y acá mi índice general bien obvia el orden obviamente se tiene que estar primero obvio el orden simplemente quería mostrarte que acá tengo mis tres tablas creadas de manera automática perdón mis tres índices creados de manera automática bien algunas de las características que tienen estas se podría esos índices automáticos es que si tú le das un clic miren en cualquier lado te va a llevar exactamente a donde quieras ir no en este caso yo quiero ir a tabla 2 que es el índice de tablas le doy un clic en tabla 2 y ya me llevo miren acá soy acá bien alumnos con mayor nota bien voy a bajar nuevamente al índice obvio ojo perdón ojo el índice va en la primera hoja yo le he puesto en la última para poder explicarme mejor con este vídeo bien obvio es ese paso también obvia que el índice está en la última página bien miren lo mismo índice de figuras yo voy a cada figura número 2 por ejemplo doy un clic y me lleva acá la figura número 2 tal y como estamos observando bien la fuente la alineación la sangría el espaciado todo eso también lo vamos a ver acá pero tú lo tienes que coordinar tienes que preguntar a tu tutor ok a la persona que te está asesorando con tu proyecto de tesis tecina etc bien otra de las cosas que nosotros vamos a ver acá otra de las cosas que nosotros vamos a ver acá en este vídeo es el panel de navegación miren el panel de navegación lo tenemos que tener siempre abierto a la izquierda acá está miren el panel de navegación te sirve se podría decir es una manera más eficaz que trabajar con los mismos índices a qué me refiero a que si tú das un clic miren estar a la izquierda automáticamente acá por ejemplo en el título principal uno te lleva al título principal uno pero con la diferencia que nunca desaparece a la izquierda y de esta manera tú puedes navegar muy rápidamente en cualquier parte de tu documento word a diferencia miren de los índices si tú das un clic por ejemplo acá no figura número 2 das un clic el índice ya desapareció y tienes que volver a buscar la hoja en cambio en el panel de navegación no sucede eso siempre siempre está presente ok y de esta manera ya no estás consultando a cada momento en el índice para eso sirve el panel de navegación el panel de navegación es parte del índice bien pero obviamente cuando le imprimes no lo vas a ver te sirve para que puedas navegar libremente rápidamente en todo tu documento word bien vamos a comenzar con esto perdón yo tengo acá miren yo tengo acá la hoja word con la que vamos a trabajar voy a eliminar esta hoja voy a eliminar esta hoja y ahora sí vamos desde cero bien vamos desde cero este es un documento word en realidad bastante básico para que tú puedas practicar tenemos tablas tenemos figuras y por acá miren tenemos para el índice principal no aquí lo tenemos yo voy a crear una hoja miren lo vamos a poner al inicio esta vez bien lo vamos a poner al inicio voy a bajar voy a bajar a ver si en la primera hoja va a ir nuestro índice acá en la primera hoja lo voy a crear bien antes de comenzar con esto tienen que saber que vamos a trabajar con puro estilos donde están los estilos acá miren si se van a pestaña inicio se van a la pestañita inicio en el centro de tu documento word vas a tener acá los estilos miren acá dice clarito estilos y acá tenemos el orden jerárquico miren tenemos título 1 que está en la jerarquía máxima se podría decir que es el título principal y el título 2 que vendría a ser los subtítulos antes miren antes mira mira acá este gráfico que yo tengo el título 1 miren que podría ser cualquier nombre jerárquicamente siempre va a estar arriba y también se llama título 1 quiero que entiendas primero esto bien el subtítulo que podría ser cualquier otro nombre va a estar ubicado jerárquicamente con el nombre de título 2 y así sucesivamente miren el subtítulo del subtítulo del título va a estar ubicado jerárquicamente en el con el nombre del título 4 si tú tuvieras un nivel miren un nivel anterior al subtítulo 1.1.3 que está acá o sea si estaría dentro por ejemplo su título vamos a poner 1.1.3 punto 1 podría ser no voy a cambiar miren lo voy a ser más pequeñito porque es un subtítulo y le voy a poner no sé rojita por ejemplo no si tú quisieras ubicar en este rango que vendría a ser 1 2 3 4 no entonces éste se llamaría miren se va a llamar título 4 ok entonces llegamos a la conclusión de que el nombre del estilo título 1 siempre va a estar arriba el subtítulo va a estar como con el nombre del título 2 y el subtítulo del subtítulo número 3 y así sucesivamente bien seguramente no has captado bien la idea pero ahora ahora con el ejemplo ya vamos a comenzar bien miren es facilísimo facilísimo el título principal yo lo tengo acá miren acá está título 1 lo selecciono lo selecciono me voy a la pestañita inicio y ahora si miren acá en el centro buscamos título 1 damos un clic en título 1 y de esta manera ya pusimos el primer índice que es el rango máximo no en este caso título 1 acá por ejemplo eso es un subtítulo miren este es un subtítulo entonces como es subtítulo le voy a poner título 2 ok le vamos a poner título 2 a ver por acá miren cuando tú pones el título 2 de manera automática el título 3 y ya se acaba de crear o sea jerárquicamente un nivel menos y ya se acaba de crear con el título 3 vamos a bajar miren acá hay más subtítulos subtítulos 2 subtítulos 3 a ver y por acá tenemos título principal que es el título 1 ok porque jerárquicamente está al mismo nivel que el que el título principal que el título principal 1 ahí lo tenemos vamos a bajar vamos a bajar a ver sigamos poniendo título principal 3 también es título 1 mire vamos a bajar título principal 4 también es título 1 y a ver acá tenemos las tablas ok hasta acá nos vamos a parar bien yo voy a crear miren si yo me voy acá la pestañita vista vamos a crear el panel de navegación para que vean cómo se está estructurando vamos a habilitar pero no vamos a crear vamos a habilitar esta opción nos vamos a la pestaña vista pestañita vista y miren acá acá está en este grupito mostrar dice panel de navegación activa esta opción y a la izquierda acá a la izquierda y yo puedo observar cómo se está creando mi índice ok todo lo que tú ves acá todo lo que tú ves acá es lo que el índice te va a mostrar y obviamente puedes ir al subtítulo 1 al subtítulo 2 rápidamente no miren rápidamente puedes ir al título principal 2 ahí lo tenemos título principal 3 título principal 4 bien pero vamos acá al inicio bien ya tenemos el panel de navegación abierto no te olvides todo lo que está acá es todo lo que se va a mostrar en tu índice bien vamos a ir a la pestañita inicio y vamos a hacer al miren acá en estilos y yo puedo modificar estos estilos a la medida que yo quiera no a la forma que yo le quiera dar por ejemplo en título 1 clic derecho modificar miren título 1 clic derecho modificar les va a saltar esta ventanita y vamos a cambiar a ver vamos a cambiar bien no quiero que sea calibre quiero que sea arial no quiero que tenga tamaño 16 quiero un tamaño 22 por ejemplo quiero que sea negrita y en color le vamos a dejar este azul bien acá hay un espaciado miren acá un clic miren para que tenga más espacio eso ya depende de ustedes pueden quitar el espacio acá uno por uno y por ejemplo ahí bien pueden miren también llevarlo a la derecha pueden traerlo a la izquierda bien eso ya depende de ustedes pueden ponerlo al centro pueden ponerlo a la derecha yo les recomiendo casi siempre va a la izquierda no hay lo tenemos a la izquierda y acá tenemos más formatos si te si te han quedado chica las configuraciones formato miren vamos a dar en fuente un clic y acá puedes elegir también miren puedes elegir cualquier letra puedes elegir cualquier color puedes elegir un subrayado tamaño estilo que ya lo vimos no puedes ponerle mayúscula todo vamos a ponerle mayúscula puedes ponerle doble tachado puedes ponerle tachado no sé todas las opciones que estamos acostumbrados a ver no hay avanzadas también aceptamos miren formato también tienes acá algunas configuraciones para párrafo la alineación la sangría el espaciado todo eso formato también puedes poner una numeración que ya lo vamos a ver bien le damos en aceptar miren le damos en aceptar le damos en aceptar y ahora sí quiero que observes que el título principal 1 y a cambio bien está con otro tipo de fuente también está más grande y tiene otro espaciado si quieres volver volver a cambiarlo nuevamente título 1 clic derecho modificar y miren menos espaciado creo si más más pegados me parece bien ahí ok en caso de que miren los otros títulos 1 a ver si se cambió en todo en caso de que no cambien todos los títulos 1 que tú acabas de asignar tienes que volver a asignar los seleccionadas título 1 ok miren acá también seleccionadas título 1 por eso es recomendable primero modificar el título 1 y después asignar bien pero miren en mi caso ya se modificó todo pero en algunas oportunidades no sucede eso bien ahora sí vamos con el título número 2 que es el subtítulo acá miren subtítulo vamos a cambiarlo clic derecho modificar yo le voy a poner otro color para diferenciarlo este verde por ejemplo le voy a poner cursiva un poquito más despaciado y acá miren a la derecha le voy a mandar uno ok le doy en aceptar miren ya se modificó todo ya se acaba de modificar acá lo tenemos a ver ver si solamente hay acá título 2 o sea subtítulo 2 no le voy a poner negrita clic derecho modificar y acá en negrita un clic y le damos en aceptar miren ya se modificó en caso de que no se modifiquen no se olviden nuevamente que tienen que seleccionar todo esto y darle en clic derecho perdón no no perdón seleccionas todo esto todo el subtítulo y le das un clic en título 2 miren selecciona sólo esto le das un clic en título 2 miren vamos a crear un subtítulo del subtítulo suponiendo que acá miren subtítulo subtítulo del título 2 o sea este está abajo del subtítulo 2 no lo seleccionamos y ponemos ahora que título número 3 no vamos a poner a cambiar el título número 3 un clic y automáticamente acá a la izquierda fíjense que ya me aparece mire y hasta acá ya me aparece el subtítulo del título 2 un clic acá y me lleva de manera automática acá lo tenemos no también podemos modificarlo clic derecho modificar no sé a ver vamos a poner a real más pequeñito 9 negrita y aceptamos bien ahí está ya lo tenemos acá pero lo voy a eliminar para que no se vea feo lo voy a eliminar a ver suprimimos suprimimos ahora sí miren hasta que se elimine acá también ojo para que no aparezca en el índice lo guardamos no se olvide de ir guardando bien vamos a guardar yo voy a insertar ahora sí mi primer índice voy a insertar mi primer índice bien bien para que vean para que vean me voy a la primera hoja me voy a la pestañita a ver a ver a ver acá pestaña insertar extraña insertar no perdón referencias referencias si me está equivocando pestañas referencias me voy a tabla de contenido bien tabla de contenido y yo miren puedo elegir cualquiera de esta de estas por ejemplo miren tabla automática 1 voy a elegir esta ley le doy un clic miren y de manera automática ya me aparece miren el título principal 1 el subtítulo y los demás títulos no que están acá con un clic puedo irme al título principal 4 por ejemplo acá lo tengo ves nuevamente regreso y hasta ahí miren ya tengo acá yo voy a poner le voy a poner índice general no ejemplos bien ahora si vamos miren ahora si vamos con el índice de tablas vamos con el índice de tablas es algo muy parecido muy este realidad es prácticamente lo mismo solo que ahora miren al último traten de arreglar los espacios como es en este caso no que acaba de bajar la hoja y todo eso al último hagan eso ahora sí vamos a la pestaña inicio vamos a la pestaña inicio vamos acá miren en estilos en estilos pero ahora sí vamos a dar un clic aquí donde dice más un clic a ver a ver y le damos en crear un estilo miren crear un estilo ok le damos en crear un estilo y acá vamos a poner el nombre pero yo le voy a dar modificar bien le doy modificar un clic y acá voy a poner el índice por ejemplo de tablas ok ahora se va a llamar este estilo índice de tablas ya no se va a llamar ni título 1 ni título 2 ni título 3 ahora se llama índice de tabla estilo basado en le voy a poner título 1 porque todos van a ser títulos principales pero ahora sí lo voy a crear en otro en otra tabla de contenido o en otro en otro índice no miren título 1 para que para que pueda aparecer acá a la izquierda ojo a si no le ponen título 1 no va a aparecer a la izquierda miren vamos a hacer unas modificaciones yo le voy a poner a real le vamos a poner 9 no quiero negrita y le voy a dejar ahí bien miren color si vamos a poner un color más opaco ahí lo tenemos en caso de que quieran numeración lo vamos a poner acá formato vamos a ir donde dice numeración miren y vamos a poner acá definir nuevo formato miren acá yo he creado unos formatos estos son los formatos en realidad que yo quiero sacar pedía lo cree y está guardado no pero vamos a crear de nuevo definir nuevo formato de número un clic acá y el nombre miren el nombre lo tienen que poner acá figura yo lo voy a poner en mayúsculas solamente para variar figura no se figura en realidad solamente dos figuras no pero ahora en mayúsculas le voy a dejar ok miren figura alineación centrada derecha a la izquierda lo tenemos ahí aceptamos y ya me acaba de crear acá miren pero en mayúscula ahora está ojo en mayúscula acepto y miren no se olviden se llama índice tablas acepto miren ya me acaba de crear a ver voy a eliminar esto el primero acá lo tengo índice tablas miren figura 1 e hice y se crea acá viene acá está índice de tablas yo lo voy a poner acá tabla nombres nombre alumnos no bueno el nombre obviamente ustedes ya lo varía bien acá está si quiero modificarlo miren está muy pegado o le voy a poner en minúscula perdón tabla tabla miren la configuración está en mayúscula por eso es que me sale todo en mayúscula tabla de nombre de estudiantes bien vamos a modificar esa tabla miren clic derecho esta es este estilo modificar y a ver a ver formato le voy a dar en fuente le voy a dar en fuente miren acá está marcada esta opción que dice mayúsculas bien lo quito acepto le vamos a dar una separación para que no esté muy pegado separamos y le voy a alinear a la izquierda a ver miren nuestra línea creo 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 que en formato fuentes a ver dónde lo podemos podríamos hacer párrafos del nivel izquierda de repente por acá si a cambio 0 le voy a dejar acá ok izquierda 0 en sangría acepto para que se pegue la figura a la izquierda nuevamente viene nuevamente formato le damos en párrafo y acá en sangría izquierda 0 acepto acepto miren ya se modificó vamos a poner en minúscula tabla con nombre con nombre de estudiantes vamos a hacer lo mismo acá miren figura 1 doy un clic y ahora si elijo acá índice tabla un clic miren de manera automática ya se me puso vamos a poner tabla con alumnos con menor edad por ejemplo vamos a ir acá un clic vamos a dar índice y vamos a poner tabla con alumnos con mayor nota por ejemplo no y miren cómo se va creando ya se va creando acá lo tenemos ok figura 1 figura 2 figura 3 bien a ver a ver rápidamente lo voy a subir eso lo voy a eliminar para no perder tiempo bien ahora sí miren ya tengo figura 1 figura 2 figura 3 acá hay un espacio de más ahí lo tengo no se olviden de poner la fuente vamos a poner acá fuente no sé autor desconocido por ejemplo no va a ser así ok puedes crear también un estilo para esto ok para que no estés cada rato poniéndole color tamaño etcétera mira vamos a crearlo rápidamente un clic acá vamos a crear crear un estilo y vamos a poner que podríamos poner a ver fuentes fuentes ok modificar miren le voy a poner más pequeñito 10 para diferenciarlo y lo voy a poner suponiendo no esté verde en un verde más oscuro ver para que vean la diferencia y cursiva bien y cursiva podría quedar ahí le doy aceptar miren a esta fuente autor desconocido pero ojo acá está miren acá está el estilo primerito se crea clic derecho modificar yo no he puesto estilo basado en y es por eso que no me aparece donde acá en mitad en mi panel de navegación ok no me aparece acá por lo tanto tampoco me va a aparecer en el índice entonces si no quieres que te aparezca en el índice le pones estilo basado en normal aceptamos lo mismo acá miren vamos a poner fuente autor desconocido selecciono todo esto y acá está mi estilo fuentes lo pongo no acá nuevamente fuente autor desconocido y lo tengo ahí bien y lo selecciona el estilo no se olviden no se olviden que toda esta forma el espaciado el tipo de letra el tamaño si es si la fuente se ubica a la derecha a la izquierda o el centro lo tienes que consultar a tu asesor de tesis a tu asesor de tesis bien entonces miren ya tengo ya tengo acá la tabla para la tabla 3 vamos a ir a cambiar luego poner abajito que vamos a insertar ahora si nuestro nuestro índice de figuras vamos a ir a la pestaña referencias un clic vamos a ir a tabla de contenido y ahora ya no le voy a dar acá en el primero no le voy a dar en el primero le voy a dar en tabla de contenidos contenido personalizado o un clic acá a este punto quería llegar si no quieres que con un clic se vaya el índice a cualquier parte o sea miren simplemente quiten este check quiten el check ok luego de eso nos vamos a opciones y miren acá están todos los estilos que nosotros estamos creando a este punto quería llegar acá están todos los estilos que nosotros estamos creando en este caso miren índice de tabla si no es figura perdón lo eliminamos miren título 1 tampoco no quiero tampoco no quiero tampoco no quiero bajo bajo no se olviden a ver se llama si en realidad se llama índice de tablas no sí perdón el estilo que creamos era índice de tablas pongo el número 1 con esto estoy diciendo que sólo me muestre todos los estilos que sean que tengan el nombre de índice de tablas pero miren abajo nada más está seleccionado ojo y eliminé todo acepto acepto y le doy reemplazar esta tabla de contenido le doy en no no miren y acá abajo yo ya tengo puedo poner acá puedo poner acá índice de tablas acá lo tengo no voy a copiar este estilo voy a copiar ese estilo para ponerle acá el mismo a ver a ver miren seleccionó todo me voy a inicio pestaña inicio esto es para copiar formato dos veces clic y lo paso por acá para que sea igualito no ahora sí miren vamos a crear ahora sí el índice pero esta vez pero esta vez para las figuras que están acá abajo ok hacemos lo mismo miren hacemos lo mismo nos vamos a la pestaña inicio nos vamos acá a ver a ver dónde lo tenemos acá perdón perdón si en estilos en estilos en estilos un clic en más le damos en crear un estilo y ahora le vamos a modificar nuevamente y acá vamos a poner índice pero esta vez para figuras estilo basado en título 1 no se olvide en el estilo basado en título 1 para que pueda aparecer en el índice de acá en arial yo le voy a poner un clic arial a ver 11 cursiva le voy a poner ubicado en el centro por ejemplo ok cursivo ubicar en el centro en formato no se olvide en formato fuente le vamos a quitar el mayúscula porque así con así configuramos el estilo 1 el título 1 es por eso que siempre aparece activa la opción de mayúsculas le damos en aceptar miren le vamos a agregar también una numeración formato vamos a ponerle acá a ver a ver numeración ok lo mismo que el anterior vamos a crear definir un nuevo formato y acá vamos a poner yo lo voy a poner miren con tres heces para diferenciar lo que hay porque ya había crea anteriormente figuras perdón acá me confundí miren acá puse figura el reemplazo de tablas y al otro en tablas puse figuras y en figuras le voy a poner con doble s ya pues no acá con triple s para diferenciarlo le damos en aceptar le damos en aceptar miren acá el ejemplo cómo está quedando cómo está quedando le voy a poner al centro pero a ver a ver a ver a ver si al centro me parece que está bien le voy a dar más espaciado le doy en aceptar y miren ya me acaba de crear la calle pero voy a eliminar esto lo vamos a eliminar lo vamos a suprimir y lo voy a poner acá bajito lo voy a poner le doy índice de figura casa mira un clic bien ya lo tengo ahí voy a poner por acá figura número uno voy a ir acá al siguiente le doy en índice figura figura número 2 voy a ir acá y miren acá le voy a poner también lo mismo índice de figura y figura número 3 no se olviden que todo eso lo puede modificar acá clic derecho modificar le vamos a poner un color más opaco que no me gusta le voy a poner en 8 acá menos espaciado 12 menos espaciado acepto miren y a cambio no figura 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 ahí lo tenemos acá tiene un espacio a ver y puede quedar ahí bien quiero que observen que acá se acaba de crear un espacio miren un espacio tenemos que eliminar eso que eliminamos miren eliminamos ya se acaba de pegar a ver a ver a ver si tengo mucho ahora sí tengo mucho cuidado con eso bien si aparece espacios acá es porque ya se ha agregado de manera automática o sin que te des cuenta los estilos ya sea a un espacio en blanco o sea cualquier texto eso normalmente sucede cuando tú descargas un trabajo de internet y ves acá muchos espacios en blanco que por defecto ya estaban con el nombre del título 1 entonces lo que tienes que hacer es borrarlo por ejemplo miren suponiendo que este ya tenga el título 1 acá lo tengo miren miren acá como se me acaba de agregar acá al índice del vídeo pero no significa nada no entonces miren lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos que ir a vista tenemos que ir a vista y vamos a buscar por acá a ver vamos a buscar esta opción a la izquierda que dice esquema un clic en esquema miren en esquema y todo lo que está seleccionado en este caso el vídeo profesional una manera eficaz lo podemos quitar a cambiar en nivel 1 le vamos a poner en nivel 0 a ver a ver no texto independiente perdón texto independiente de esta manera quitas miren de esta manera quitas el estilo aplicado ok le das encerrar esquema no te olvides pestaña vista pestaña vista y luego te ibas a esquema ok aquí quitabas miren le ponías a texto independiente bien para que no te aparezcan esos espacios molestos que siempre estamos acostumbrados a ver ahora sí vamos a insertar nuestra última tabla nos vamos a referencia pestaña referencia nos vamos a tabla de contenido nos vamos a tabla de contenido personalizada nuevamente tabla de contenido tabla de contenido personalizada quitamos el hiper vínculo para que con un clic no se vaya a cualquier parte eso es opcional luego nos vamos a opciones hay opciones vamos a quitar ahora que vamos a quitar miren vamos a quitar ahora sí todos los que son índice de tablas lo quitamos lo quitamos lo quitamos lo quitamos bajamos 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 solamente dejamos índice de figuras porque es lo que nos falta aceptamos aceptamos y le damos en no miren y acá ahora tengo índice de figuras ahí está figuras ya tengo mis tres índices miren ya tengo mis tres índices que quería pero ojo si tú actualizas este índice general que hemos creado primero miren voy a dar clic derecho a ver un clic derecho leo clic izquierdo y le doy donde dice actualizar tabla un clic acá miren actualizar toda la tabla acepto miren lo que se me acaba de crear el perdón perdón miren lo que se me acaba de crear me aparece que me aparece título principal hasta ahí bien pero ahora también me aparece figura 1 figura 2 figura 3 a que era tablas porque ya que la tabla si me confundimos al inicio de las tablas y lo que tengo que hacer acá es quitar tengo que quitar las figuras y las tablas como hice hace un momento no haber un clic a ver a ver clic derecho vamos a dar en editar campos si no es en editar campos clic derecho actualizar campos tampoco clic derecho párrafo no miren vamos a tener que volver a crearlo creo no recuerdo bien no recuerdo bien a ver un clic acá si vamos a crearnos ok voy a eliminar esto voy a eliminar esto miren lo eliminamos a ver lo eliminamos y miren ahora si acá arriba nuevamente lo mismo vamos a ir a referencias un clic en referencias tabla de contenido y le vamos a dar en la última que dice que en el medio tabla de contenido personalizada un clic ya sabemos quitamos los hiper vínculos si queremos y le damos en opciones y vamos a dejar miren ahora sí vamos a dejar solamente que vamos a dejar el título 1 el título 2 el título 3 no que estamos trabajando si tuvieras más rango seguramente acá también va a aparecer como 4 o sea si tuvieras más niveles no pero solamente hemos llegado hasta el título 3 aceptamos aceptamos le damos no y miren acá ya lo tenemos no vamos a copiar este este vendría a ser el índice principal ahí lo tenemos ok índice principal y eso prácticamente sería todo si aumentas más figuras o si aumentas más tablas un clic clic derecho un clic izquierdo a ver a ver a ver tenemos que ingresar si aumentas más tablas en este caso si clic derecho actualizar campos ok clic derecho actualizar campos miren para que se vayan agregando los numeritos que tenemos a la derecha obviamente se agregan de manera automática no y eso sería todo si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar este vídeo para yo responderte conmigo será hasta acá y no te olvides por supuesto de suscribirte a tu canal El Tío Tech nos vemos hasta la próxima no te olvides